Tras varias semanas de olas de calor en numerosos puntos del planeta, la Organización Meteorológica Mundial de Naciones Unidas y el Observatorio Europeo Copérnicus aseguraron el jueves tener suficientes datos para anunciar que julio será seguramente el mes más cálido jamás registrado. Si observamos los 21 días más calurosos en términos de temperatura media global, todos han ocurrido este mes. Esta anomalía es tan grande con respecto a otros meses récord en nuestro registro que estamos prácticamente seguros de que el mes en su conjunto se convertirá en el mes de julio más cálido registrado, el mes más cálido registrado. De confirmarse, el récord de este mes va a tirar el anterior, establecido en julio de 2019. Según los datos paleoclimatológicos obtenidos a partir de los anillos de crecimiento de los troncos de los árboles y los núcleos de hielo, apuntan a que las temperaturas actuales no tienen precedentes en nuestra historia, teniendo en cuenta los últimos millares de años e incluso en un periodo mucho más largo, probablemente de 100.000 años. Los efectos del calentamiento debido a la actividad humana fueron concretos en estas últimas semanas, incendios en Grecia y Canadá, temperaturas extremas en el sur de Europa, África del Norte, Estados Unidos y parte de China, que acaba de sufrir también los estragos del tifón Doxuri. Y la anomalía de temperatura constatada por Copérnicus, cuyos datos completos se remontan a 1940, es tal que no es necesario esperar al final del mes para confirmar el récord. La temperatura del planeta ha aumentado ya en 1,2 grados Celsius respecto a la era preindustrial y algunos intentan diseñar medidas de emergencia para que este incremento no sea de más de 1,5 grados Celsius, el límite para el año 2100 que estipula el Acuerdo de París de 2015.